generalmente me la paso buscando marcas de relojes que no sean los mismos de siempre y que además sean relojes que me gusten y que crea yo aportan algo al hobby que traen alguna propuesta sobre la mesa ya sea por diseño, por calidad, por propuesta mismo, por su historia o lo que fuera mi objetivo es poder traer al canal relojes que sumen a la hora de disfrutar de este bello hobby y hace poco me encontré con esta marca de Eslovaquia y hoy les presento a Viatec Iniciaré diciendo que la marca me mandó este reloj, me lo prestó para esta revisión, así que gracias a Viatec por la confianza esta marca independiente tiene menos de 10 años de haber nacido y desde su inicio definió su perfil como una marca de relojes de alta calidad relojes más del lado de lujo y la elegancia, con modelos exquisitos, con movimientos suizos de gran factura, con acabados y estilos de lujo pero a precios por demás competitivos no son relojes populares necesariamente y creo que su perfil es ese y su target es ese personas con clase y estilo que buscan distinguirse con piezas refinadas y que entienden que ese estilo tiene su precio del precio ya hablaremos más adelante, pero por ahora veamos los detalles técnicos de esta pieza Este es el modelo Majestic 01F, pertenece a la elegante colección de Viatec Majestic y cuenta con una caja sólida de acero inoxidable 316L, una elegante esfera con guilloché negra con índices y agujas plateadas muy bien pulidas y una correa de piel de becerro negra de excelente calidad con patrón de cocodrilo el perfil de un ejecutivo moderno la caja como ya apuntamos está construida completamente en acero inoxidable 316L con acabados en cepillados de alto nivel y pulidos tipo espejo muy buenos el cristal frontal y el trasero son de zafiro con doble revestimiento antireflectante transparente por la parte de atrás tiene esa moneda plateada chapada en oro debajo del cristal en el fondo de la caja a propósito el fondo de la caja o la tapa de la caja está sellada con seis tornillos esta caja tiene un sello especial resistente a productos químicos es decir que prevén la corrosión de este reloj corona tipo cebolla grande con el logo de Viatec el diámetro de la caja es de 40 milímetros sin la corona o 43 con la corona el largo de la distancia entre asas el largo del reloj es de 48 milímetros el grosor de la caja es de 11 milímetros el ancho entre las asas es de 20 milímetros para el tamaño de las correas lo cual lo hace como siempre digo para mí las medidas perfectas 40-20 resistencia al agua de 100 metros o 10 atmósferas el dial la esfera o carátula goza de un fascinante guilloche negro y es uno de los puntos más atractivos a la vista logotipo de Viatec plateado aplicado a las 12 índices muy bien pulidos manecillas plateadas pulidas también y un segundero central plateado muy largo en forma de aguja que se desliza sutilmente sobre el dial el dial es posiblemente donde está el espectáculo de este reloj con esas figuras concéntricas formando un trébol que gira con la luz y que juega con el movimiento de la mano no es algo que distrae sino más bien que complementa la estética de este dial los marcadores de minutos están bien apegados hacia el exterior de la caja el logo y el escudo a las 12 y Majestic a las 6 por debajo de todo vemos muy pegadito hacia el borde inferior también de la caja el hecho en Eslovaquia la cromática de este reloj es formal, sobria, clásica, fondo negro, marcadores plateados reflectivos y eso es todo para que más si la elegancia es poco pero con clase al ser un reloj con un cierto tinte de elegancia, un cierto tinte de vestir no tiene fechador lo cual es un gran acierto la correa es de piel de becerro con estampado de cocodrilo y costuras negras la hebilla es en acero inoxidable que mezcla los pulidos y los cepillados y trae el logo de Viatec en cuanto al movimiento es el movimiento suizo Celita SW200 raya 1 de cuerda automática, 28,800 vibraciones por hora, 26 joyas una frecuencia de 4 hercios lo que significa 8 latidos por segundo sistema de hackeo y reserva de poder de más o menos 38-40 horas este reloj o los relojes de Viatec más bien traen o incluyen un amortiguador que se llama IncaBlock sobre los cojinetes del barrilete preveniendo el daño del mecanismo y haciéndolo un poco más resistente a golpes esto es un aditamento que vemos solamente en relojes de más alta gama generalmente este sistema antichoque, antigolpe que protege los movimientos por la parte de atrás es un arte o el arte de la parte de atrás más bien obedece a Viatec que era una moneda celta de plata que pesaba más o menos 16-17 gramos y a menudo llevaba la inscripción Viatec probablemente el nombre de un rey celta, quien sabe la moneda está acuñada en plata auténtica y luego está bañada en oro de 24 kilates y contiene el motivo Viatec es un jinete a caballo tanto la moneda como el logo en este reloj tienen una fuerte connotación celta eslovaca que liga este reloj con su cultura, con su historia un detalle muy bonito que habla de la historia el precio de este reloj ronda alrededor de los $1,500 dólares en cualquiera de las configuraciones o colores disponibles en la página de ViatecWatches.com mi primera experiencia con un Viatec me está dejando un muy agradable sabor de boca la sensación de llevar este reloj en la muñeca es la de llevar un reloj mucho más caro no es para nada un reloj que se vea o se sienta barato al contrario, se siente más caro de lo que es si bien es un reloj elegante pero no es estrictamente un reloj de vestir y eso es bueno para mí porque no lo encasilla no lo encajone en ninguna categoría y al contrario eso nos permite vestirlo de mil maneras acorde a la ocasión o más elegante o menos elegante o más formal o más casual en fin, yo lo he vestido como podemos ver aquí en el video con correas diferentes correas que son obviamente de cola ref cuero italiano fino o correas de Artem Straps que son lo mejor en correas deportivas tipo Cell Cloth son las dos marcas o mis dos marcas favoritas de correas para cuero fino, elegante cuero italiano cola ref y para correas deportivas de Cell Cloth nada mejor en el mundo entero que las de Artem Straps bueno, ahí les dejo los links más abajo la sensación de este reloj es exquisita se manipula muy bien su corona para darle cuerda o igualarlo es una seda los terminados son muy tersos y delicados el detalle elegante en la tapa trasera es muy bonito algo singular en fin, un reloj bien portado y bien presentado pero no perfecto así que vámonos a lo bueno lo malo y lo feo no sin antes pedirles que si aún no están suscritos al canal nos ayuden y se suscriban nos dejen un like y un comentario eso nos ayuda muchísimo a nosotros a poder crecer y poder seguir haciendo contenido a usted no le cuesta nada a nosotros nos representa muchísimo y por eso se lo agradezco en lo bueno comencemos por lo bueno en lo bueno está lo claro que esta marca lo tiene en relación a su visión como a su objetivo tanto la visión como el objetivo de esta marca son claras y hacia allá apunta su target su estilo y sus precios Biatec sabe cuál es su mercado y lo tiene muy bien identificado sabe lo que su mercado exige lo que su mercado compra y lo que su mercado puede pagar cuando se identifica la elegancia y clase que se espera de algo son relojes muy bien hechos de muy buena ejecución de muy buena factura y de un nivel que se toma de la mano de lujo que además satisfacen las expectativas de quienes los compran lo tiene bien claro Biatec sabe hacia dónde apunta y ya sabe cómo llegar a esos nichos de mercado en lo malo me temo que el precio va a detener algunos y poner a pensar a otros si bien este nivel de lujo y elegancia tiene un precio a pagar y cada quien decide por último lo que es caro para su presupuesto pero marcas como esta siempre tendrán detrás la sombra de su noble trayectura y cuando ya pasas de los mil dólares eso pesa y pesa bastante porque por ese precio ya te metes en los terrenos de marcas grandes y connotadas como los jeans por ejemplo no le quito ni la calidad ni la ejecución a este reloj pero cuando pasamos o estamos alrededor de los mil quinientos dólares hay contendientes de peso pesado que a cualquiera nos ponen a pensar y lo feo es que mañana mismo se embarca de vuelta a Eslovaquia me hubiera gustado que se quede en mi caja pero no se puede por ahora en conclusión la impresión ha sido más que grata con mi primera marca eslovaca nuevamente gracias a Viatec por prestarme este reloj para esta revisión y como siempre gracias a ustedes por sus comentarios sus likes y por suscribirse al canal les mando un afectuoso abrazo a todos y espero volverlos a ver la próxima semana con la ayuda de Dios un abrazo bye